Hola a todos, acá con la segunda parte de White Day Estábamos acá en el Taekwondo Estábamos en el capítulo 2, Weird Bueno, lo primero que tenemos que hacer acá es bajar de piso Porque nosotros habíamos subido para simplemente guardar Vamos a equipar los fósforos Vamos a empezar desde el principio Esta puerta, cuyo código es 2841 Que van a saber por qué, un poquito más adelante Yo para evitar muchos encuentros con este señor que nos quiere matar ¿Por qué se quiere matar? Eso, ¿por qué? Es un buen tipo No sé, la verdad, no sé qué hicimos mal Bueno, acá vamos a encontrar un videotape Y si nosotros observamos acá esta pantalla Vamos a ver cómo este conserje, este señor Deja una llave o... Se ve que hay una llave por ahí Sí, deja una llave De una forma muy rara Ahí, deja un tachito, no sé Esa habitación que estamos viendo en esa pantalla Es la que está justo a nuestra izquierda Vamos a escuchar un teléfono sonar Cual tenemos que apagar rápido antes de encontrarnos con este señor Señor Yo no entiendo para qué llaman si van a decir eso Sí, no Es una broma telefónica, no es tan barrio Subimos acá y tratamos de agarrar la llave Cuando nos encontramos con So Young Es difícil pronunciar ¿Cómo debe ser? So Young Tan joven No me acuerdo que puedo poner No creo que hay más que me... Vamos a ponerle la primera que es más positiva Claro Vamos a preguntarle Si sigue buscando a su hermana Y por qué Bueno, solo yo sé que es su hermana Ok Pero yo no la sigo nada Vamos a agarrar todo lo que podamos Muy rápido Hay un fantasmita Moneda Moneda Que no me grite No me grite No me grite Soy sensible Una notita No hay nada en el fondo Pobre So Young La dejé un poco sola So Young Buah Ah, el mapita Esperame un segundo, So Young Acá tenemos el mapa Una nota Y un marcador ¿Cuántos marcadores llevan? Siete marcadores Alright Vamos a seguir adelante En esta habitación Bueno, eso no lo puedo No puedo hacer nada Soving milk Lunchbox Lunchbox Diario Y acá atrás Se supone que es una mejora Para mí es lo mismo Es un encendedor Luego no debe ser Prendemos esta Esta no es la que no había nada No, esta es la de la llave Bueno, claro Acá van a encontrar una llave En esta chaqueta Que va a caer Y esta llave Es del Departamento De estudiantes De la habitación De estudiantes Donde Van a encontrar El código El código que puse antes 2841 Lo cual yo me adelanté Para evitar Un encuentro rápido Con el Con Sergio De la escuela Bien, ahora sí Gustavo Ahora sí Seguimos a So Young Yes, I trust you Obvio hay que confiar En la chica La dama primero No puedo Oh, ¿por qué no me fijé En la escalera? No quería Mirá No se tragó Con la puerta Es un progreso Bien Yo, ¿por qué no me fijé Este tipo El taekwondo No tiene ningún sentimiento No expresa nada Claro Su cara No me está diciendo nada No me muestra miedo No me muestra amor No me muestra nada Bueno Acá al fondo Vamos a encontrar Una pieza muy importante Para avanzar Hacia el May building El new building Perdón Esta está cerrada Ahora sí Tenemos el mapa Podemos ver bien Tenemos Teacher launch key Acá nos vamos a separar De la chica Así que Mientras esté la chica Vamos a Reavisar otras habitaciones Tenemos la de Student Bueno y acá es como Encuentran el código Que es 2841 Recuerden La chaqueta De la habitación Del primer piso Va a caer una llave Y vamos a encontrar Este código En esta habitación Bueno Y unas notas ¿Se arruinó de un fantasma? O... No, ya no sé De qué es ese libro No sé Bueno Ahora sí Vamos a entrar En esta habitación Se va a escuchar El cassette Ahí es que Está funcionando Medio raro ¿Qué toca? ¿Qué toca? Esto es C.C. Nos tenemos que ver en el new building Ok No way Recuerden, es un ok Para seguir del lado de So Young Bueno, ahora sí Tenemos que bancarnos al conserje de la escuela Lo vamos a conocer, conserje Aquí están los Visitantes de Youtube Visitantes, conserje Bueno, un marcador Acá vamos a encontrar una nota Un monedita Una Una monedita Tres Muy útil más adelante Esta puerta que tiene Tiene la llave de ciencia De la sala de ciencia Y una notita Llave de ciencia La sala de ciencia es la que tenemos que ir ahora Acá creo que ya no hay más nada Bueno, prepárense para conocer Este señor que nos molesta Cada vez que tratamos de hacer algo bien Va a aparecer, ¿no? Obvio Y va a aparecer en el piso en el que tenemos que ir nosotros Porque es tan inteligente Vamos Come, come Wow Abrió mi puerta Lo vamos a llevar hasta el cuarto piso No me vio el infeliz Hola Oh, como corre Lo gambeteas Si, la celda Si, la celda a jugar de Messi Entonces te vas hacia abajo Te metes en el segundo piso Cerrás todo No, no Es rapidísimo Uy, es muy rápido Muy, muy rápido Tengo uno de los trucos para evadirlo Pero no sé si es muy conveniente ¿No puede ser que desaparezca? Oh, no En este nivel no se puede hacer desaparecer al conserje de la escuela Pero en el tercer capítulo se pueden hacer muchas cosas Y vamos, es dentro de todo justo Allá lo vemos a lo lejos Hola Así que venga y anda corriendo Si Bueno, ahora tenemos que entrar a la sala de ciencias Para desbloquear la puerta del salón de música Bien Y eso está Ya que estamos acá escondidos Lo vamos a fijar Y es en el tercer piso Así que lo vamos a llevar hasta el segundo Hasta el primero Porque evadirlo ya me cansa Yo voy corriendo Voy a intentar a ver si funciona esto que voy a hacer ahora Ahí está Regresamos al Mail View de Nuno O la capítulo anterior Volvemos Y ya no está Mágica Bien Espero que casualmente no aparezca del piso Que tenemos que ir nuevamente Si no Una mejor idea sería Llevarlo hasta acá Y volver corriendo Y aparece Parece que vive en este piso Está más cerca Mientras voy a descansar Vale Vamos a hacer esa La vamos a llevarte al primer piso Te da miedo porque corre más rápido Y yo también Y yo también Oh es un inútil Se trabó con la puerta Cerrá la puerta Miren lo que tengo que hacer Tengo que ayudarlo a salir de ahí Va a ser boludo Vení 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 Vamos a llevar hasta el fondo del primer piso Parece que su punto de regeneración es el tercer nivel Así que vamos Descansamos acá Si corremos Lo más que podamos Vamos a correr Y ahora Don't stop the party A correr 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 Nivel 2 Un fantasma Nivel 3 Corremos 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 ¿Vos sos la habitación en la que tengo que ir? Si Sin prender las luces Nos acercamos A la única canilla que se puede apretar Y se va ese ruido molesto Ah que lindo Al fin Y ahora nos vamos A la habitación De al lado La sala es música No sé Nos acercamos Acá Lo ponemos En el altavoz Y ponemos 3 2 9 1 Es según el ruido Ahí viene el conserje Te puede pegar Te puede pegar lo que estás acá ¿No? Eh No Bueno 3 2 9 1 Porque es según el sonido Del piano Así que Bueno Nos va a decir 8 1 9 6 Nuestro nuevo código Si que podía venir Para acá Hey ¿Querés venir al primer piso otra vez? Los vamos a llevar nuevamente al primer piso Que forro Esta vez ya sabemos el código Que es 8 1 9 6 Otra vez se trago con la puerta ¿En serio me estás diciendo? Ay pero que retraso que tiene el chaval Ay Tío Sos un descanso El fantasmí El fantasmí Lamento haberte llevado al primer piso nuevamente No me estás dejando alternativas Bueno Nuevamente Nos quedamos acá Y a correr Por el camino le podemos ir cerrando la puerta Pero de hecho Las abre muy rápido Y es casi inútil Pero bueno Nivel 2 Nivel 3 Nos vamos a la sala de música Rápido 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 Le mandamos el código Que era 8 1 No le puse 2 1 Mal 8 8 ¿Qué más? 1 9 6 6 La desbloqueamos Ya me estoy equipando El control que encontramos Revisamos eso Acá vamos a encontrar una moneda Se cae el CD Revisamos el CD Nos enteramos que tiene una llave Y esta llave Y esta llave Sonó nuevamente como el chino le une La llave saca el candado Y abre el set de electrodomésticos Y ahora tenemos la llave de la sala de arte que es del piso 4 si no me equivoco Es ahora donde nos dirigimos Vamos a escuchar un bebé llorando Vamos a escuchar un bebé llorando Esa es la llave de arte Bueno Es un buen lugar Ahí va Abrimos esto Acá vamos a colocar Este clay doll Que encontramos Lo cerramos Y encendemos esta máquina Que es como una especie de microondas O algo así Horno eléctrico Horno eléctrico Lo que sea Lo abrimos Y tenemos Nuestro muñeco Vamos a encontrar una nota acá Hay que seguir los pasos para tener Un buen arte Bien Habilidades de arte Y tenemos la guía El primero ya lo tenemos El segundo ya lo tenemos El tercero Ya lo calentamos acá En este microondas O lo que sea Ahora Como cuarto paso Tenemos que Congelarlo Congelarlo Si Pero antes nos vamos a acercar a esta puerta No lo hagas No lo hagas Sé que tenés ganas No Todas Bien Ahora ya estamos fuera de peligro del conserje Pero tenemos una música muy muy molesta Está matando Bien Apurados entonces Por la música Más que nada Vamos a revisar ahora Todas aquellas habitaciones Que han quedado Sin revisar Por correr peligro del conserje Acá hay un videojuego En la sala de biología Una moneda Un marcador Esa habitación no hay nada Es así Bueno Recuerden si ustedes no revisaron Otras habitaciones Y creen que puede haber algo O si quieren guardar la partida Es el momento Ahora yo me voy a dirigir Hasta el piso 1 Ok Me voy a equipar El clay doll Este es el 2 Me doy cuenta por el talismán Piso 1 Entramos acá Prendemos la luz Ah la luz no Prendemos La heladera Lo colocamos acá Y esperamos que se congele Como cuarto paso ahora Teníamos Quinto paso Es volver a calentar este Este muñeco Lo que sea Ya está congelado Lo tomamos Acá teníamos varias habitaciones Esas ya las revisé antes Si no me equivoco Excepto esta Las revisé todas Lo que pasa es que te vuelven a figurar Como que no las revisaste Luego de que aparezca el bebé ese gigante O lo que sea Ahora vamos a ir al cuarto piso nuevamente Segundo Tercero La sala de arte Cuarto Hola Y así de esta manera Ya lo tenemos Nuevamente Calentado Y por último Según el último paso Dice que revisemos Este reporte Nos habla sobre La saleciencia Que es en el tercer piso Bajamos su nivel entonces Vamos al tercer piso Y en el tercer piso Mirá la sala de ciencia Que ahora voy a prender Vamos a encontrar una nota Historia del fantasma Jamás la leí toda Acá no hay nada Bueno Vamos a colocar El muñeco acá Y ya está Estos son los pasos Para tener un arte Son los pasos Para hacer Sí Del arte Estos son los cinco pasos Para ser Habilidoso en el arte Bien Ahora como ofrenda Vamos a bajar Recuerden Pueden revisar Todas las habitaciones Tranquilo En esta situación Vamos a subir Al cuarto piso Y como ofrenda Le damos El arte A este bebé A este bebé Tamaño Bueno Esperamos que golpee Antes de que nos afecte A nosotros Y ahora Corremos Cierra el orto Un poco Sí Bueno Entramos Vamos a ver Nuestro arte Junto al Bebé Y al talismán Yo digo talismán El talismán El que está en la puerta Este es el amuleto Pero bueno ¿Como el codificador? Claro Yo el codificador Amuleto de tierra Entonces Acá tenemos Un kit de primeros auxilios Recién estaba viendo La luz Ah No hay nada No hay nada Bueno Entonces acá De esta manera Uff Otra vez eso Tenemos completo El segundo capítulo Tenemos que usar Entonces el talismán En el segundo piso Bueno El amuleto En el talismán En el talismán Acá Nuestro amigo El fantasma Quien indica el camino Una vez Esto desbloqueado Vamos a tener acceso Al tercer capítulo De nuestra guía Que es El new building Main building New building Sí Bueno Acá Bienvenidos Al new building El nuevo Edificio Construcción Construcción Esto tiene un todo Bueno Vamos a guardar En uno de los baños Antes de Seguir con nuestra guía Nos vemos en el tercer capítulo Que va a ser Tragedy Hasta la próxima Primero vamos a guardar Sí Obvio que quiero guardar Acá teníamos Nuestra partida El taekwondo Vamos a guardar acá abajo Nos vemos En la próxima Saludos Última Última La monedita Hasta luego